Adelantan fechas pensionados. Mensaje urgente para pensión de personas adultas mayores como para beneficiarios de la pensión de personas con discapacidad. Si usted recibe una de estas pensiones o está próximo a incorporarse a una de ellas, este aviso de último momento está dirigido a usted. Si cumplió 65 años el pasado mes de enero 2023 o los va a cumplir ahora en este mes de febrero 2023, tengo que informarle que ya no será a partir del 15 de febrero que usted podrá incorporarse a la pensión. Ahora se informa, será a partir del próximo 13 de febrero, que es lunes, y hasta el próximo 25 de febrero, que es sábado, que podrá realizar el registro a la pensión de personas adultas mayores o a la pensión de personas con discapacidad. Así que si usted cumple 65 años en este mes de febrero o los cumplió en el pasado mes de enero o tiene algún familiar que cumpla 65 años en uno de estos dos meses, compártale la información. Que estas serán las fechas en las cuales se podrá registrar para recibir ya sea el apoyo económico que se brinda a los pensionados adultos mayores o a las personas con discapacidad. Pero aquí no terminan las nuevas noticias. Le invito a que ponga mucha atención a lo que a continuación le voy a informar. Si recibe su pensión a través de un banco privado diferente al del Banco del Bienestar, por ejemplo, Bancomer, Banamex, Santander, Banco Azteca, tiene para recibir su tarjeta del bienestar desde el pasado 9 de enero. Y sé que muchos me dirán que no les ha llegado su tarjeta al día de hoy. Por ello, le informo que la fecha límite para que la reciba es el 30 de abril del presente año. En estas fechas se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a pensionados de 65 y más como discapacidad. Le pido por favor ponga atención a los medios por los cuales la Secretaría del Bienestar nos dijo lo contactarán a usted en estas fechas para que acuda por su tarjeta, los cuales son mediante mensaje de texto, llamada telefónica, visita a domicilio. Una vez lo hayan contactado, deberá presentarse en el día, el lugar y la hora que le brindaron con la siguiente documentación. Tome nota, por favor. Identificación oficial. Acta de nacimiento. Curro. Teléfono de contacto. Comprobante de domicilio. En caso de ser de la pensión de discapacidad, deberá incluir a estos requisitos certificado de discapacidad. En cuestión de minutos, hoy usted ya está mejor informado que otros. Le agradezco por brindarme su tiempo y porque aquí valoro su tiempo, trato de informarle en cuestión de minutos y al grano de la información. Agradezco a toda persona que en este momento nos esté dejando su manita arriba, como a todas las personas que nos ayudan compartiendo la información. Para apoyar a más pensionados que desconocen estas importantes y nuevas noticias. Deseo de verdad que se encuentre muy bien y sobre todo que tenga un bonito día, una excelente tarde, como una maravillosa noche. Pero antes de irme, me gustaría me comenten si miró la información completa y si fue de su agrado, ya que mi intención no es incomodarlo, sino informarlo con la verdad. Este humilde servidor le manda un cordial saludo, esperando tener la fortuna de contar con su compañía en un próximo video. ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!